Ya no puedo soportar tanta vergüenza Has jugado con mi vida y con mi amor Me preguntan si es verdad lo que tú cuentas Me aseguran que lo nuestro se acabó No comprendes que es fatal lo que me pasa Si en tus brazos toda mi alma se quedó ¿Qué me queda si yo sé que fui un juguete Del destino, de tus besos, de tu amor A tu amor yo le jugué mi última carta Sin pensar que iba a perder el corazón Y al tenerlo entre tus manos le clavaste A la mala dos puñales de traición No comprendes que es fatal lo que me pasa Si en tus brazos toda mi alma se quedó ¿Qué me queda si yo sé que fui un juguete Del destino, de tus besos, de tu amor Si supieras mi mamita Qué bonito y que resuaves el querer Estoy segura mi mamita En tus tiempos más mejor no pudo ser Ahora me llevan al cine Me disparan mi paleta de limón Ay, mamita Estos tiempos sí que son un gran primor Ay, qué suave y qué resuaves el querer Ni lo sabes mi mamita Ni lo puedes comprender Ay, qué suave y qué resuaves el querer Ni lo sabes mi mamita Ni lo puedes comprender Pero fíjate mi hijita Hoy tus tiempos no son algo en que deseas Que se me hace mucha chida Cuántos hechos me estás dando en que pensar En mis tiempos no había cine Y si bailes eran solo de carquis Ay, mi hijita Ay, mi hijita Daba gusto ver bailar un gran chutín Ay, qué suave y qué resuaves el querer Ni lo sabes mi mamita Ni lo puedes comprender Ay, qué suave y qué resuaves el querer Ni lo sabes mi mamita Ni lo puedes comprender Ay, qué suave y qué resuaves el querer Ni lo sabes mi mamita Ni lo puedes comprender Nunca, nunca lloré por un engaño Hasta que hoy me dolió sinceramente Nuestro amor floreciente año tras año Se acabó con reproches de repente Suplicante de amor yo te rogaba Pero tú no entendiste de razones Mis defectos contigo los pagaba Era el fin de tan crueles ambiciones Yo sentí aquella noche más oscura Y humillado tal vez sentí la muerte En mis ojos brillaba la amargura Y en mis labios lo triste de mi suerte Nunca, nunca lloré por un engaño Y ahora lo hago sufriendo mi derrota Tu recuerdo me ofende y me hace daño Porque llevo en mi vida el alma rota Que te encuentres feliz es imposible Porque todo lo nuestro creo raíces Que me olvides tal vez será posible Pero en tu alma estarán las cicatrices Yo sentí aquella noche más oscura Y humillado tal vez sentí la muerte En mis ojos brillaba la amargura Y en mis labios lo triste de mi suerte Que andan haciendo esas gaviudas Que andan haciendo en la orilla del mar Andan buscando nidos de amores Nidos de amores encontrarán Si quieres vamos a mi barquilla Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Bellas canciones te cantaré Ay como brilla tu negro pelo Ay como brilla tu negro pelo Y cuando estemos en la otra orilla Y cuando estemos en la otra orilla Bellas canciones te de cantar B.C. Yo soy aquella quien lloró por ti Y a la que tantas veces hiciste sufrir Yo soy aquella quien se llevó al partir Entre mil recuerdos una hija de ti Yo soy aquella que tanto te amó Quien de tus traiciones un día se cansó El odio acabó todo aquel amor Que creía tan mío y que nunca existió Pasaron los años y muchos inviernos Fueron congelando, calmando el dolor Y el fruto bendito que quedó en mis brazos Mi único tesoro Quince años cumplió Es joven y bella Como un día yo fui Rosa en primavera Que empieza a vivir A mi Dios le pido Que ella sea feliz Y que nunca sufra Lo que yo sufrí Le he dado cariño Le he dado ternura Que tú como padre Jamás se lo dio Doy gracias al cielo Porque estoy con vida Cumplí como madre Sagrada misión Hoy que lleno de emociones Me encuentro con mi jarana Voy a rendir homenaje a la canción mexicana Voy a rendir homenaje a la canción más galana La canción más primorosa que es la canción mexicana Va a ser besos de a montones No hay como el americano Va a conquistar corazones No hay mejor que un mexicano Y como es que lo consigan Si no cantando canciones Como es el cielito lindo Que alejará los corazones No hay otra cosa más linda Que las mañanitas frías Cantarle a mi rancherita Que las mañanitas tapatías Que no se hay mucha alegría Emociona el cuerpo mío Que los hones sabajeños Y un mariachi tapatío Es la canción mexicana La que se mereció no Por ser la más primorosa Y alimento en el amor Hay canciones extranjeras Que alborotan la pasión Pero ni una se compara Con esta dulce canción Que si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer La compraría un vestido de seda Para llevarla a pasear Al cuartel Al cuartel En ancas En ancas de una tonada Me voy Me voy Me llena el sentimiento Ay, 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 ay que revienten mis notas bullangueras, enguapando serenatas y canciones que te llenen de todas las quimeras, que florecen en mi amante corazón corazón, para que me quieras siempre que tuve pasiones, fui sin medir el camino en un tropez de canciones, que yo... que revienten mis notas bullangueras, enguapando serenatas y canciones que te llenen de todas las quimeras, que florecen en mi amante corazón corazón, para que me quieras ¡Ay! 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 ¡Corazón! ¡Media vida me cuesta condenado! ¡Media vida me cuesta olvidarte! Y yo te aseguro que te olvidaré Has tenido en tus manos mi vida y la destrozaste yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento de oír de tus labios que tanto besé La palabra sentida y sincera La palabra sentida y sincera que pudiera cambiar mi quimera por algo distinto, por algo mejor Pero es inútil, ya he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre y no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte y matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Pero es inútil ya he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre y no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte y matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Te vas, te vas, te vas de milagro Te vas, te vas, te vas de milagro Te vas, te vas de milagro Te vas, te vas marcar Te vas, cariñito santo Te vas, cariñito santo Te vas, cariñito santo Te ausentas de mi existencia, me dejas en la tristeza cubierta por el dolor. Mi suerte ya está perdida, mejor perdiera la vida a quedarme sin tu amor. De haberlo sabido, que pronto te iría, no te hubiera dado así mi corazón. Ahora me dejas el pecho vacío, pobre de mi alma ya no tiene amor. Quisiera cerrar mis ojos, no puedo encontrar el modo de terminar mi llorar. Cuando más feliz te encuentre, y a otro tu amor entregues, siempre me recordarás. Pero como todas las cosas del mundo, lo que es el principio, tiene su final. Lo que por la vida ha sido sembrante, en la misma forma vas a cosechar. Soy del mero rancho alegre, un ranchero de verdad, que trabaja de la griega, mayordomo y tápola. Mi querencia es este rancho, donde vivo tan feliz, escondido entre montañas, de color azul añil. Rancho alegre, rancho alegre, mi nidito, mi nidito perpumado de caquil. Donde guardo, mi amorcito, que tiene ojos de luz oro y capulín. En mi rancho tengo todo, animales, agua y sol, y una tierra aprieta y buena, que trabajo con ardor. Cuando acabo mis labores, ya que se ha metido el sol, a la luz de las estrellas, me ha rejuntado con mi amor. Rancho alegre, mi nidito, mi nidito perpumado de caquil. Donde guardo, mi amorcito, que tiene ojos de luz oro y capulín. Solo falta, hay una cosa, que muy pronto ya tendré, como estoy recién casado, adivinenme lo que es, ha de ser un chilpayate, grande fuerte a no dudar. Que será también la griego, mayordomo y saporaz. Rancho alegre, mi nidito, mi nidito perpumado de caquil. Donde guardo, mi amorcito, que tiene ojos de luz oro y capulín. Se mira relampaguear, el cielo está encapotao, vaqueros para el corral, arriesgan todo el ganado. La noche se viene encima, procuren pronto llegar. Mañana en la madrugada, comenzamos a labrar. ¡Ay, ay, 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 ay! Esta noche en mi tejado tendrá un olorcito a jarro. ¡Ay, ay, 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 ay! La lluvia me irá a arrullar. Las primeras gotas fueron las de un fuerte chaparrón. Las calcaré en mi sombrero, alegrán mi corazón. Ay, la lluvia me irá a arrullar mi corazón. ¡Ay, la, la, la! ¡Mi corazón! ¡Y tú pele con ganas a nadie! ¡Viva! Tirada a los vicios, no más por tu culpa No debe extrañarte mi desilusión Las penas son mías y a nadie le importan De ti ya no quiero ni la compasión Esa fue mi suerte y así me recino Ya no quiero verte ni quiero vivir Que venga la muerte que tanto he pedido Para que termine mi negro sufrir Al cielo le pido con gran sentimiento Que mi pensamiento se aparte de ti Ya que mi destino está negra y sin suerte Que venga la muerte que venga por mí Esa fue mi suerte y así me recino Ya no quiero verte ni quiero vivir Que venga la muerte que tanto he pedido Para que termine mi negro sufrir Si acaso te acuerdas y un día preguntas ¿Qué fue de mi vida y mi sinopatán? Vete al cementerio y verás una tumba Sin flores que tanto he pedido Sin flores que diga mi triste final Al cielo le pido con gran sentimiento Que mi pensamiento se aparte de ti Ya que mi destino está negra y sin suerte Que venga la muerte que venga por mí Que bonito amor Que bonito cielo Que bonita luna Que bonito sol Que bonito amor Yo lo quiero mucho Porque siente todo lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus manos Quiero que tus manos Me hagan mil cariños Quiero estar en ti Dame más amor Dame más amor Quiero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo que mi alma En la vida No tiene derecho A quererte tanto Pero siento que tu alma Me grita Me pide cariño Y nomás no me aguanto Que bonito amor Que bonito amor Que bonito cielo Porque hasta el cariño Porque hasta el cariño Que quisieron tanto Me lo viste a mí Que bonito amor El amor mexicano Mexicano Si es amor Porque de plano Nunca es traidor Cuando se entrega De corazón Y con razón Dale Dale que dale Y dale Sobre el metate Y anda Que suelto Agua Pa' chocolate Dale sabor Cuando te canten Esta canción Para que sientas Lo que es amor En metate Te moliste a Juanjolí Para que el mole Fuera pa' mí Con mi curado De capulín Y con razón Dale que dale Y dale Sobre el metate Y échale Masticante Pa' mi aguacate Dale sabor Que es mole de olla Y la chico tont Para que sientas Lo que es amor El metate Se llama Esta canción Y de rodillas Yo te deber Si tú me humillas Con tu querer Pues con razón Dices que estás sudando Por el metate Y es que andas vacilando Con otro cuate Que vacilón Como el metate Así es tu amor Y échale un veinte A esta canción Para que el ángel Lutero Primero sale La guía Tú te quedarás Llorando Petrita Del alma Mía Ya con el taim Me despido Poniendo el pie En el estribos Tú te quedarás Solita Por no venirte Conmigo Si acaso No vengo a verte Es porque tú Me mentiste Qué desgraciada Mi suerte Con la traición Que me hiciste Las lágrimas Más que derrame Serán purita Madera Que si me hubieras querido No fueras tan traicionera No fueras tan traicionera Dices que te vas con otro Buscando nuevos amores Siento dejarte Por otra Que grita No más no llores Dices que te vas con otro Tu voluntad Es muy libre Pues ya conmigo No cuentes Buscuno De tu calibre Ay, 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 ay Ay, ay, ay Y una mañana De horas negras Húmeda y fría Nos despedimos Y hoy la joven A quien yo amaba Y ella en silencio Me dio su mano Y ella también Lloraba Pero en silencio Ay, no más Me dijo adiós Pero en silencio Ay, no más Me dijo adiós Y ella me dijo Quisiera amarle Pero hoy no puedo Por temor De que mis padres Nos abandonen Pero ay, qué triste es la vida Del hombre Que se apasiona De una joven Que no sabe Corresponder De una joven Que no sabe Corresponder Ay, ay, ay Y ella me dijo Quisiera amarle Pero hoy no puedo Por temor De que mis padres De que mis padres Me abandonen Pero ay, qué triste es la vida Del hombre Que se apasiona De una joven De una joven Que no sabe Corresponder De una joven Que no sabe Corresponder Ay, ay, ay Ay, ay, ay Como mojas seca Que el viento arrastra Así me arrastra Tu amor Sin tu cariño Mi vida No me calienta Ni el sol Ni el sol Yo sé que nunca De tu cariño Jamás podré disfrutar ¿Por qué? ¿Por qué tú vuelas Muy alto Y yo nunca podré volar? Tú no me quieres Porque soy pobre Porque habrá clases En el amor Tú vives En las alturas Yo en un abismo Sin sol Quiero que sepas Que aunque soy pobre Tengo derecho a vivir También el pobre Es humano Y también sabe sentir Si estoy dormido Te estoy soñando Y qué triste despertar Al ver que todo Es un sueño Que no podré Reavisar Tú no me quieres Porque soy pobre Porque habrá clases En el amor Tú vives En las alturas Yo en un abismo Sin sol Cuántas veces Me has visto llorando Pedirte con ansias Que no me desprecies Cuántas otras Al cielo implorando De enojos pidiendo Que nunca me dejes Cuántas noches En vela he pasado Mirando tu cara A través de un retrato Cuántas noches Cuántas otras Cuántas otras Hablando dormida Diciendo mil cosas Soñando contigo Pero ya Ni mirándote ajeno Se me ocurre Ponerme a olvidar Me ha gustado el sabor De mi pena No me importa Tener que llorar Me ha gustado el sabor De mi pena No me importa Tener que llorar Cuántas noches En vela he pasado En vela he pasado En vela he pasado Mirando tu cara Me ha gustado el sabor Me ha gustado el sabor De mi pena No me importa No me importa Tener que llorar Me ha gustado el sabor De mi pena No me importa Tener que llorar Por tu culpa Chiquitito Hoy que has perdido Todo mi cariño Todo mi cariño Arrepentido Te encontrarás sin fe Pues fue tu culpa Por no haber sabido Darme la dicha De ser para mí Me parte el alma Solo el pensar Que cuando quieras Volver a mí Aquel cariño Que te ofrecí Ya se acabó Aquellos tiempos No volverán Cuando en tus brazos Me adormecí Y tu castigo Siempre será Pensar en mí Ay corazón Por tu culpa Condenado Hoy que has perdido Todo mi cariño Arrepentido Te encontrarás sin fe Pues fue tu culpa Pues fue tu culpa Por no haber sabido Darme la dicha De ser para mí Me parte el alma Solo el pensar Que cuando quieras Volver a mí Aquel cariño Que te ofrecí Ya se acabó Aquellos tiempos No volverán Cuando en tus brazos Me adormecí Y tu castigo Siempre será Pensar en mí Amame como soy Tómame sin temor Tócame por amor Que voy a perder La calma Bésame sin rempo Trátame con tu sol Mírame por favor Que quiero llegar A tu alma Amar es un laberinto Que nunca había conocido Desde que yo di contigo Quiero romper Ese mito Quiero salir de tu mar Venciendo todos los ritos Quiero gritar que te amo Y todos oigan mi grito Amame como soy Tómame sin temor Tócame con amor Que voy a perder la calma Bésame sin temor Bésame sin rencor Lo bello Lo bello nace Conmigo Yo quiero Sientas conmigo Tan bello Como lo siento Juntar esos sentimientos Y hacer más bello Juntar esos sentimientos Y hacer más bello El camino Juntar esos sentimientos Y hacer más bello Y hacer más bello El camino Juntar esos sentimientos Y hacer más bello El camino Amame como soy Tómame sin temor Tócame con amor Que voy a perder la calma Bésame sin rencor Trátame con dulzor Mírame por favor Que quiero llevar a tu alma Qué triste es la vida Si vivir así la vida Si es apenas una niña Si es apenas una niña Por Dios Se me quiebra el alma mía Cuando volver a jugar A reír como otros niños Cuando volver a tener La alegría en sus sentidos Qué triste es la vida Si vivir así la vida Si además de ser muy pobre Si además de estar tan niña Solo viva Para sufrirla ¿Cuándo volverá Cuando volverá a tener La alegría de otros días Cuando podrá despertar Con las ganas de vivirla Diosito santa Diosito santo Tú bien sabes Que ella es buena No mereces este destino Que le ha dado Solo penas Diosito santo Si la vida Si la vida me pidieras Yo mi vida te daría Si de algo te sirviera Diosito santo Tú bien sabes Que ella es buena Yo por verla caminar Te daría Mi vida entera Diosito santa Diosito santo Es que ella es buena No mereces este destino Que le ha dado Solo penas Diosito santo Si la vida me pidieras Yo mi vida te daría Si de algo te sirviera Diosito santo Tú bien sabes Que ella es buena Yo por verla caminar Te daría Mi vida entera Quiero aceptarte la apuesta Que tú me piensas ganar Pa' que no digas Que hay trampa Ventaja Puedes tomar Te doy el veinte Y las malas Y así te voy a ganar Te doy el veinte Y las malas Y así te voy a ganar Voy a enseñarte Que nunca conmigo Debes jugar Porque por más que le busques Tu suerte Te ha de fallar Nomás tu apuesta Es muy fuerte Porque hasta vas a llorar Porque hasta vas a llorar Porque hasta vas a llorar Por ese orgullo que tienes No doy ni un mísero real Puedes contarle a la gente Que me has tratado muy mal Pero de aquí pa' delante No vas a verla llegar Pero de aquí pa' delante No vas a verla llegar Si quieres jugar Parezco conmigo Nunca podrás Puedes tomar la ventaja A mí lo mismo me da Te doy el veinte Y las malas Y así te voy a ganar Te doy el veinte Y las malas Y así te voy a ganar La tarde se va muriendo Con un celaje escarlata La luna del otro lado Rueda su disco de plata Y vuelven por los caminos Carretas llenas de paja Y lejos en los establos Se oye el mugir De las vacas La tarde se va muriendo Con un celaje escarlata Se abren las hiedras Entre las piedras Y tras las cercas El tulipán Suave fragancia De madre selva Flor amarilla La del maizal Así es el rancho Donde he nacido Bajo el amparo De un cielo azul En mis aleros Cormar un nido Mansas, palomas Curru, curru Para mi arte Salió el lucero Y hasta tu lecho Su luz se llevó Yo con envidia Miré pa'l cielo Estaba lejos Como tu amor Después a la medianoche Un gallo canta Las doce Las doce Si preguntarás Que por qué Te quiero Te quiero tanto Ni yo misma Sé por qué Ni yo misma Sé por qué Mas yo Te amo No creo No quiero hacerte daño Con quererte No importa Que no llegues a quererme Estoy acostumbrada A tus desprecios Que el día Que el día Que me acaricies Si es lloraré Te quiero tanto Tanto Que aunque quiera Dejarte Y olvidarte No podré Si tú quisieras Dejármelo Hubieras hecho De una vez ya Pero es que hasta Tú comprendes Que es muy difícil A otra encontrar Y a cambio De tus desprecios Te des tu amor Y mil cosas más Te digo Que a tus desprecios Me he acostumbrado Y es la verdad Y que tan solo Con ver Y estar a tu lado Soy tan feliz Que sufro Cuando te miro Que estás muy triste Y creo Que es por mí Si tú quisieras Dejármelo Hubieras hecho De una vez ya Pero es que hasta Tú comprendes Que es muy difícil A otra encontrar Y a cambio De tus desprecios Te des tu amor Y mil cosas más Te digo Que a tus desprecios Me he acostumbrado Y es la verdad Y que tan solo Con ver Y estar a tu lado Soy tan feliz Que sufro Cuando te miro Que estás muy triste Y creo Que es por mí ¿Qué es? Te digo Yo Y Se han marchado mis amigos Y yo solo aquí me quedo Maldiciendo tus mentiras Lamentándome la vida Por haber confiado en ti Desconozco la prudencia No responde mi conciencia Y me hundo en este vicio Y todo gracias a ti Buen amigo de la barra Llena una vez más mi copa Aunque sé que no la olvido Quiero perder el sentido Hasta no saber de mí Ella se fue de mi lado Me ha dejado destrozado Y sé que difícilmente De esta yo pueda salir Cada vez que oímos un hombre Una espada se me clava Dentro de mi corazón Trágueme mejor la tierra Porque ni en la borrachera Se me quita este dolor Ay Diosito dame fuerza Para soportar la pena Que esa ingrata me dejó Que esa ingrata te настро Cada vez que oigo su nombre Una espada se me clava Dentro de mi corazón Trágueme mejor la tierra Porque ni en la borrachera Se me quita este dolor Ay Dios mío dame fuerza Para soportar la pena Que esa ingrata me dejó Que esa ingrata me dejó Que esa ingrata me dejó